Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a nuestro seminario del Departamento de Biología. Hoy día les tengo a una de las personas que probablemente se perfila como una de las mejores jóvenes promesas. Con su micrófono abierto lo vamos a... Ya. La Ceci, la vamos a silenciar. Bien. Ahí se silenció solo. Disculpe, estaba yo presentando a Hans. Es una de las jóvenes promesas, yo diría, más prometedoras, más a la redundancia, en la paleontología nacional. Hans estudió biología en la Universidad Católica y ya tiene bajo el brazo un diploma de magíster en paleobiología de la Universidad de Bristol. Este no se nos va a poder escapar porque tuvo la mala idea de postularse una beca a Chile, entonces va a tener que devolverse a Chile. Pero por ahora está en Escocia, en el laboratorio de Stephen Brussat, uno de los grandes paleontólogos que hay, muy entretenido también, un gran personaje, haciendo su doctorado, ¿no? Y en el magíster, él estuvo haciendo algunos estudios sobre calibrar la longitud de rama, los tiempos de divergencia, ¿cierto? En el tiempo, y estos son estudios que son súper, las técnicas se van afinando, ¿cierto? Continuamente, de vanguardia en ese sentido. Y acá lo bonito, este es un área, la evolución humana es un área multidisciplinaria. Eso tiene muchas cosas hermosas sobre ella, pero también tiene la cuestión de que como área a veces no se actualizan tanto con estas metodologías más de la biología, de la cladística, ¿no? Son casi bromas que hacemos entre los paleontólogos porque cuesta encontrar un árbol filogenético bueno, que no sea una cuestión al ojímetro, de todos estos dominios tan fascinantes que están saliendo en África, uno quiere hacer especulaciones evolutivas, qué pasó primero, después, y se encuentra con que no hay un buen árbol, ¿no? Y como no hay un buen árbol, tampoco puede haber a veces estimaciones de divergencia. Tengo entendido que eso se ha ido subsanando, y por eso yo estoy tan feliz de acá, de tener a Hans, porque nos va a contar. Él aplicó esto en un área donde todavía no se aplica mucho, de la evolución humana, y lo hizo en tiempo de pandemia, incílico, y resulta que se lo publicaron en Nature Ecology and Evolution, que es una revista que tiene más de 10 puntos de impacto. Es todo un golazo, yo cuando supe eso, dije, lo voy a invitar para que nos cuente de esta investigación. Él también tiene ya otras publicaciones, Easy está por encima de lo que normalmente se espera de alguien con 29 años de edad, que es lo que tiene Hans. Así que, encantado entonces, y los dejo con Hans Huchel. Muchas gracias, Alexander, ahí por la introducción. Es en realidad muy bueno el comentario que decía, eso de que de repente la antropología va un poquito detrás, y en realidad, en parte la idea de este trabajo, lo que les voy a presentar, tuvo que ir un poco con eso, que yo viendo durante el máster, desarrollando un poco estas técnicas, me di cuenta de que no se habían aplicado en nuestro grupo, digamos. Y con mi hermano que es antropólogo, empezamos a desarrollar en el fondo esta idea de este trabajo, y después, bueno, fuimos incorporando otros colaboradores, pero surgió de eso, en realidad, de este vacío que había de aplicar estas técnicas y ver respuestas en lo que es la evolución humana. Así que, ahí les voy a presentar. Pero yo lo hice sin ser como antropólogo de base, soy biólogo, pero uno, biólogo y, bueno, paleontólogo, me considero de mamífero. Bueno, los humanos igual son mamíferos, así que ahí está el nexo, pero sí, igual, es un bonito trabajo, así que ahí se los voy a presentar. Así que voy a tratar de... Ah, me tienen que dar permiso para compartir la pantalla. Aunque daste un permiso. Parece que se salió, pero lo tenía recién. No, te lo doy de nuevo, no hay problema. Como probamos el PowerPoint, está bueno. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, vamos a ponerlo acá. Y... Un segundo. Ya. Ahora voy a poner el PowerPoint. Ya. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, el título de mi charla es el origen de Homo, estimando tiempos de especiación en homininos y su implicancia en tendencias de encefalización y tamaño corporal. Entonces, a modo de introducción, digamos que hay grandes preguntas que uno tiene, digamos, en lo que es biología evolutiva. Una de las cuales es cómo están emparentadas las distintas especies vivientes y cómo se relacionan también estas especies con las especies extintas del registro fósil. Entonces, ya desde Darwin, que hizo su primer árbol de la vida, plantea que al final toda la vida tiene, digamos, un ancestro en común y que está interconectada, así como están conectadas las ramas como de un árbol, en donde uno ve ciertos ramas terminales, que serían las especies vivientes, y también hay ramas que están como truncadas, que estarían relacionadas con formas vivientes, pero que ya están extintas. Sería lo que estamos viendo en el registro fósil. Entonces, ya de esa época ya se estaban preguntando estas preguntas. Y también, otra de las preguntas asociadas es cuándo estas especies divergen. O sea, una cosa es clara, cómo se emparentan, cómo, por ejemplo, aquí A está emparentado con B o con C, pero también cuándo divergieron, cuándo divergió A con C o B con C. qué tan antiguos, podemos decir, son estos no, estos ancestros en común, digamos. Y en base a lo anterior, también, teniendo esta información, qué podemos decir de su biología, de su evolución en el tiempo y de su ancestro en común. O sea, qué podemos reconstruir. Y acá les dejo como un ejemplo, que esto fue un estudio de O'Leary en 2012, que básicamente ellos recopilaron una filogenia de, fondo, muchas especies de placentarios actuales y extintos, distintas especies de mamíferos placentarios. Y en base a eso, tomando toda esa información, fueron capaces de reconstruir las características físicas de este ancestro en común, este ancestro planteado en común, digamos. Entonces, fueron capaces de ver incluso características, digamos, esqueléticas, de cómo habría sido este ancestro en común. Incluso algunas de tejido blando, en base a lo que sabemos de las especies actuales placentarias. Entonces, bueno, durante mi tesis de doctorado, que estoy todavía trabajando en ella, he estado tratando igual de atacar preguntas interesantes, digamos, en la evolución de mamíferos. Entonces, una de las preguntas que estoy participando en un proyecto es, ¿cómo están emparentados y cuándo se originan los principales grupos de órdenes de mamíferos placentarios actuales y extintos? ¿Y qué efecto tuvo la extinción masiva del cretácico paleógeno, digamos, en su diversificación? Es una pregunta súper importante, o sea, ese esteroide que cayó en la época de los dinosaurios, ¿qué efecto tuvo? ¿Si estas desplicaciones fueron antes o después? Lo que es muy interesante. Y, por otro lado, ¿cuáles son las afinidades también, otra pregunta que estoy atacando, de los órdenes de ungulados nativos sudamericanos? Que eso es lo que he estado viendo en particular dentro de estos placentarios, que hay los de ungulados, litopteros, astraputerios, es en ungulados, piroterios, dentro del árbol placentario. Entonces, si forman, por ejemplo, un grupo monofilético, en realidad están asociados a otras formas. O sea, entonces, esos son tipos de preguntas, y una pregunta que es la que en el fondo vamos a atacar ahora, que se desprende que también tiene que ver con estas preguntas interesantes, que es ¿cuándo ocurren los principales eventos de especiación en homininos? O sea, ¿cuándo se origina el género homo? Entonces, eso es lo que nos vamos a enfocar en esta charla. Entonces, bueno, como Alexandra igual había mencionado, esto ya fue publicado, está en la publicación, lo invito a leerla. Al final de hecho voy a dejar un link que se lo usan, es como en acceso libre a lectura, digamos. Y bueno, acá están todos los autores, entre ellos aquí mi hermano y otros autores de Edimburgo, y también de otras universidades también. Entonces, como introducción en lo que es, digamos, los homininos, ¿cuál sería nuestro lugar en este árbol de los primates? Porque, al igual como en este árbol que les mostraba de Darwin, nosotros somos parte también de ese árbol evolutivo, este árbol de la vida, digamos. Y nosotros, en particular, estamos en esta posición, estamos nuestro pariente más cercano a actuar, son los chimpancés. Y estamos dentro, anidados dentro de este árbol de los primates. En el fondo, esto acá que le llaman antropodidos, acá están los monos, digamos. Y nosotros estaremos más emparentados. Y bueno, en esta charla y en el estudio que realizamos, nosotros nos enfocamos más en esta parte del árbol. O sea, dentro de lo que está gorilas, que fue nuestro, digamos, nuestro outgroup. Y chimpancés y humanos, y en particular nos enfocamos más en estas, volviendo al árbol de Darwin, en estas pequeñas ramitas que estaban extintas, digamos, de que no llegaban a la actualidad, que están en esta línea que lleva hacia los humanos. Entonces, en ese sentido, bueno, tener una escala de tiempo para lo que es la evolución humana es sumamente importante. O sea, porque proporciona fechas para eventos de especiación. O sea, podemos saber cuándo ocurren, cuándo especies se separan. También podemos comprender el contexto biótico o abiótico de estos eventos. Y también podemos tener un marco para estudiar cuándo y cómo evolucionan estos rasgos importantes. Como son acá la encefalización y la masa corporal. Y acá les muestro, estos son, en realidad, distintas especies de homininos extintos, digamos. Bueno, ahí también estamos nosotros, que estamos vivos, digamos. Pero acá, en amarillo, están los miembros de género homo. Aquí están homininos arcaicos. Y aquí están los miembros de parantropos. Homininos arcaicos astrolopitesinos, también. Algunos otros, por ejemplo, se encuentran como un pie, que también ahí no se sabe exacto a qué se atribuye, digamos. Y también homininos tempranos. Bueno, y bueno, básicamente, lo que ustedes ven acá son los rangos de primera aparición en el registro fósil y última aparición. Entonces, son rangos temporales en que uno dice, ok, esta especie vivió de tal a tal fecha. Eso uno lo ve, digamos, en la estratigrafía, donde aparece, donde uno encuentra el primero y el último, y dice ya. Entonces, si encontré el primero aquí, el último está acá. Entonces, al menos esta especie vivió desde este punto en el tiempo. Por ejemplo, desde aquí hasta allá, digamos. Entonces, pero sabemos que estas primeras ocurrencias, últimas ocurrencias, van a depender del muestreo. Porque, obviamente, no sabemos que África es un continente muy grande. Y se sabe que hay muchos lugares todavía por explorar. Y, obviamente, es imposible mostrar todo en ese sentido. Y todavía falta, digamos. Entonces, sabemos que, potencialmente, una especie, no sé, por ejemplo, estriplitecuada farencia aquí, podría ser, eventualmente, más vieja. Y podrían, o podría incluso haber sido un poco más joven, dependiendo de lo, de, si aumentamos el muestreo. Y también la preservación, que sabemos que el registro fósil no es un registro así continuo, sino que, en realidad, es, son pequeñas ventanas en el tiempo, digamos. Y, entonces, es incompleto. Es como un libro al que se le quitaron las páginas. Entonces, uno trabaja con eso, pero uno sabe que, en realidad, es probable que estos rangos puedan ser más grandes. Entonces, estudios previos, teniendo esta incógnita, usaron estimaciones estadísticas, basadas en información estadigráfica, para estimar qué tan antiguos, digamos, podían ser los linajes. O sea, sacar estos intervalos de confianza. O sea, esto que está en gris, digamos, es lo que sabemos. Y esto sería lo estimado, de acuerdo a ciertos modelos matemáticos, que pueden incluir, por ejemplo, la cantidad de horizontes fósiles que hay. O también, incluir probabilidades de muestreo, probabilidades de preservación. Y eso. El tema con esto es que, solo se puede aplicar para linaje en específico. Y nada dice de, por ejemplo, cómo las especies, o de los momentos en que especies divergen. O sea, uno estudia, por ejemplo, acá, unos tulpetesinos, que se yo, pero no hay más información de eso. Entonces, con ese tipo de métodos, es más difícil estudiar, por ejemplo, tendencias a lo que es encefalización y tamaño corporal. Porque sabemos que, desde los homininos más tempranos, a los más, digamos, más recientes. O sea, de los más antiguos a los más recientes, aumentó la capacidad craneana, notablemente. Obviamente, esta capacidad craneana, obviamente, va a depender del tamaño corporal. Entonces, sabemos que algunos homininos eran más grandes. Por ejemplo, Homo sapiens era bastante grande. Homo erectus también, o Norentalensis. Pero otros, como Lepidico afarensi o Homo habilis, eran bastante pequeños. Entonces, también, hay que corregir de alguna manera también eso. Y lo vamos a ver después, para tener como una... Entender también una manera de lo que es la encefalización, digamos, que sería el tamaño corporal corregido, o sea, el tamaño cerebral corregido por el tamaño corporal. Entonces, ahí surgen ciertas preguntas claves. La primera es, ¿cuándo divergen las diferentes especies de homininos? ¿Cuándo se origina nuestro propio género Homo? ¿Cuándo ocurrieron también cambios importantes de la encefalización en la masa corporal de la evolución humana? Y a raíz de eso, ¿se aumentó la encefalización? ¿Fue un aumento continuo en el tiempo? ¿O en realidad vemos que no fue así? ¿O varían distintos linajes de homininos? Y como pregunta general, ¿existen tendencias evolutivas importantes en la evolución humana? Entonces, esas eran las grandes preguntas que teníamos al hacer este estudio. Y para responderle a lo que necesitamos, volviendo al árbol de Darwin, necesitamos un árbol filogenético. Entonces, lo que hicimos fue ver qué fuentes de información teníamos disponibles. Entonces, fuentes de información teníamos, fuentes de información anatómica, o sea, teníamos matrices morfológicas, en donde, claro, se codifican y como les mostraba ese ancestro placentario, esos distintos caracteres, uno los codifica con números, digamos. Para cada hominino, y de eso se tenía 391 caracteres de todo el cráneo, viendo distintos aspectos del cráneo y de los dientes. También tenemos información en lo que es molecular, también se ha logrado extraer ADN, hay genomas completos de ADN mitocondrial disponibles en una base de datos que se llama GIMBANK, para homininos existentes y algunos extintos. Y también hay estatigráficos, o sea, de dónde se encuentra sabemos, se hacen técnicas de adaptación radiométrica, y se puede saber, digamos, más o menos, con cierto, obviamente, error, qué tan antiguo es el hallazgo. Todo esto se puede actualmente meter a cierto software, en este caso, lo que usamos fue Mr. Bellas, para realizar una técnica que se llama Total Evidence Data, o datación de evidencia total, sería la traducción en español. Y lo que da eso, si uno mete todos estos datos, los analiza, origina árboles datados en el tiempo. O sea, tenemos los árboles y sabemos cuándo ocurren los eventos. Si a eso, además, usamos también los datos de volumen endocranial y masa corporal dominino viviente y extintos, que también en estudios previos se han estudiado, se han calculado estas cosas para los domininos, podemos usar ambas informaciones, combinarlas, y estudiar lo que es la encefalización y tendencia de masa corporal en el tiempo durante la evolución humana. Entonces, voy a tocar muy brevemente esto, pero voy a explicarles un poquito más del análisis. Estos análisis en realidad se basan en lo que es el teorema de Bayes, que es lo que viene acá, esta formulita de acá, que básicamente lo que dice que la probabilidad, se calcula la probabilidad de los parámetros dados, sería igual a la verosimilitud, en inglés likelihood, multiplicado por la probabilidad de los parámetros. Esas serían las probabilidades, se conocen como probabilidad a priori, el priori. Entonces, básicamente la probabilidad a priori pondera esta verosimilitud. Entonces, básicamente, nosotros lo que hacemos es toda esta información, que decíamos, esta fuente de información disponible, se incorporan en el análisis como priors, digamos, iniciales, que es la información que tenemos, y además tenemos que elegir, obviamente, un modelo evolutivo. En este caso, por ejemplo, para los datos moleculares, un modelo de sustitución, de cómo cambia el ADN en el tiempo, cómo van generándose mutaciones, digamos. Y eso también lo incorporamos, y también un modelo de cómo también cambia la topología, o digamos, también modelos como también de evolución o de extinción, que se le pueden agregar a esto, para dar también el largo de rama. Entonces, nosotros metemos la información disponible, que les desea lo estratigráfico, lo anatómico, lo molecular, como priors aquí, usando ciertos modelos, para obtener, al final, estos árboles datados. Y al final obtenemos como un cierto árbol de consenso, digamos. Entonces, en este punto, es importante mencionar como distintas hipótesis filogenéticas que nosotros revisamos, digamos. Distintos árboles alternativos. Entonces, como hipótesis primarias, usamos un árbol que se había obtenido anteriormente. De hecho, es el árbol que se obtuvo de los datos anatómicos que teníamos. Que este de acá. Pero también, sabemos que obviamente esto es una hipótesis filogenética. Son hipótesis como hipótesis, puede ser correcta o rara. No es la realidad, digamos. Puede que algunos de estos grupos se muevan. Y por lo mismo, tres de las especies más controversiales, de las que sabíamos que, en el fondo, había controversia, no estaba muy clara su... Dónde, digamos, se posicionaban en el árbol de los homininos. Las posicionamos en lugares en que otros estudios decían que deberían ir. Entonces, por ejemplo, austolipiteco se diga que aquí se encontró en este estudio dentro de lo que sería el género Homo, junto a Homo habilis. Probamos otro árbol en que estuviera... Fuera el taxón hermano de austolipiteco africano. Que es lo que se había sugerido antes. Lo mismo con Naledi, que también se... Esta posición en la que ellos obtuvieron. Pero también se ha sugerido que podría ser un pariente cercano del Homo erectu africano. Y de Homo floricensi, lo mismo también. Aquí se obtuvo aquí como una posición basal dentro de Homo. Pero se ha dicho que él vendría... Este, el Hobbit, que le llaman el Hobbit de flores, vendría de... En realidad, estaría muy íntimamente aparentado al Homo erectu asiático. En el fondo sería una forma insular de él. Eso es lo que algunos estudios plantean. Entonces probamos estas cuatro hipótesis filogenéticas. Entonces, en los métodos, básicamente, teníamos, bueno, este muestreo, que son estos 24 homininos de este estudio anterior, y agregamos denisobano, que en los cuales solo se tiene ADN, digamos, alineamos las secuencias, seleccionamos ciertos modelos de evolución. De ADD group usamos el gorila. Las calibraciones que usamos para cada taxón fueron la incertidumbre radiométrica que había para cada uno de los fósiles de los cuales se había extraído, digamos, el ADN. O también, en el caso de los extintos, que no se tenía ADN, de dónde se habían encontrado, para esos individuos en particular. Y la calibración de la raíz del árbol usamos una distribución uniforme entre 10 y 12.5 millones de años. ¿Por qué 10? Por Nacalepitecus Nacayamai, que se plantea que es un probable miembro temprano del clavo de los gorilas, y Sibapitecus, que es un pongio, o sea, el clavo de los orangutanes, también muy temprano. Entonces, la raíz debería estar más o menos entre esas fechas. Entonces, dejamos que, en el fondo, la raíz, el análisis la buscara ahí entre esos dos valores. Bueno, la probabilidad a priori de la tasa evolutiva, la basamos en estimaciones previas que se hayan hecho en estudios empíricos de tasa de evolución mitocondrial en humano. Y usamos estas cuatro hipótesis que mencioné anteriormente, las restringieron cuatro análisis independientes. Hicimos esto cuatro veces. Bueno, todo esto se corrió en ese software que les comentaba, Mr. Valles, y también lo que hicimos, que también es muy importante, evaluamos la sensibilidad de estos tiempos de especiación a cambio de estas probabilidades de priori. Entonces, cambiamos un poco estas probabilidades que les comentaba anteriormente. A priori, estas informaciones por otros valores que podían ser potencialmente, porque es como el punto inicial, digamos, donde parte el análisis. Entonces, lo cambiamos. Y lo que vemos es que, en realidad, al cambiarlo, los resultados en general, o sea, los tiempos de especiación, no cambian mucho. Son bastante consistentes entre sí. A excepción de aquí, que en realidad es el valor de la raíz, que esto fue cuando cambiamos la probabilidad de priori, porque en Nacalapitecua, a veces algunos lo consideran que podría ser un homínido, digamos, más temprano, no parte del miembro de los gorilas, sino que sería más basal todavía. Entonces, incluimos uno que definitivamente, que también se sabe, 100% que es parte ya de los, como miembro del linaje de los gorilas, un gorilino, digamos, que es Corapitecua abicinus, digamos, que es de 8 millones de años atrás. Entonces, lo cambiamos eso. Pero al final, ese cambio tuvo solo un efecto en la raíz, y el resto, en realidad, no afectó mucho. Por lo tanto, eso nos indica que, en realidad, nuestros análisis fueron bastante robustos, a cambio en estos precios, y probablemente lo que significa es que los datos, en realidad, están dando los tiempos de especiación, que es lo que nosotros queríamos, y no que nosotros le estábamos indicando al análisis cuáles son los tiempos. Por otro lado, estimamos un índice, que aquí le llamamos PEQ, que es un índice de encefalización, utilizando una regresión PGLS, que es una regresión que utiliza una regresión filogenética, utiliza información filogenética. Entonces, antes de hacer esto, convertimos el volumen endocranial en masa cerebral, dividiéndola ahí por un valor que se sabía, en el fondo, es como un valor que se obtiene más o menos en la densidad cerebral empíricamente en primates. Entonces, de esa manera, podemos convertirlo directamente a lo que fuera la masa para la especie fósil. Y también usamos un, en esta regresión, usamos un modelo de movimiento urbuniano, un Brown and Motion, dentro del cálculo. Y bueno, y ahí obtuvimos estas cuatro regresiones para cada una de las cuatro hipótesis, digamos, y calculamos lo que es PEQ, este índice de encefalización corregido por filogenia, que sería la masa cerebral, que ya la habíamos calculado aquí previamente, dividido en la masa cerebral esperada, que es la que nos daría al reemplazar en cada una de estas fórmulas, los valores que serían esperados de acuerdo a esta línea, a esta regresión, digamos. Después, lo otro que realizamos fue reconstrucción de estados ancestrales de PEQ y masa corporal. Usamos máxima verusimilitud y usamos los cuatro árboles de consenso que obtuvimos después de hacer los niños. ¿Se me congeló Hans? No sé si ustedes también lo ven congelado. En el cual nosotros ampliamos cada diez y obtuvimos nueve mil dos árboles calibrados al tiempo y esto por cuatro porque por cada hipótesis, por las cuatro hipótesis. Y después repetimos el paso cuatro. O sea, se repitió esto para todos esos árboles. Y también se estimó también para cada uno de esos árboles se estimó su propia ecuación de PEQ también. Y también, por último, medimos la relación entre la reconstrucción de estados ancestrales de la masa cerebral y la masa corporal. Entonces, medimos esa relación haciendo, hicimos básicamente una regresión. O sea, para ver cómo cambiaban ambos valores. Entonces ya, los resultados. Entonces, respecto a los resultados del total evidence stating, acá obviamente no tendría tiempo para decirle de cada uno, pero calculamos para todos estos nodos que ustedes ven acá, para cada hipótesis. Está en una tabla ahí en el paper, pero mencionando previamente dos que es bien importante, sería el ancestro en común de los chimpancés con los homininos, sería, con el resto de los homininos, digamos, sería 7.5 millones de años, con esto, digamos, de incertidumbre, de 8 a 6. Y de ancestro común de género Homo, que sería aquí como más o menos el nodo 3 en esta hipótesis, sería alrededor de 3.3 millones de años en el pasado, digamos. Y con este incertidumbre 4.3 a 2.56. Cuando vimos después los resultados de reconstrucción de estados ancestrales, vimos que en realidad habían dos tendencias claramente distintas. Como pueden ver acá, esto claramente, esta regresión no fitea los datos, digamos, esto es evidente, pero si uno la descompone en dos, se puede ver que hay dos tendencias. Y lo interesante es que el punto en el cual la tendencia, que aquí en el fondo la reconstrucción del tamaño corporal cambia de pasate a ir disminuyendo, empieza a aumentar, es alrededor de este punto amarillo que señalo acá, que es precisamente el punto del origen de Homo, ese nodo. Y eso lo vimos para las cuatro hipótesis, se veía algo similar. Y claro, al descomponerlo vemos que antes de el género, o sea, antes de la aparición del género Homo, el tamaño corporal iría disminuyendo, la masa cerebral iría aumentando, pero después ambos aumentan juntos. Y en realidad de una manera bastante lineal, o sea, de ahí hay un coeficiente de reacción súper alto para todas las hipótesis. Entonces, en base a eso, el resultado igual, digamos, dividimos en como dos, por así decirlo, para explicarlo también más fácil, en dos intervalos la evolución humana. El primero es de 10.4 a 3.3 millones de años. Entonces, a partir de lo que vimos es que a partir de este antepasado común, que era alrededor de 71 kilogramos en la distinta hipótesis, hay una disminución de la masa corporal a 38, a cuando llegamos acá al nodo, a este nodo 3 aquí, o 12, o 14, perdón, en esta última hipótesis. O sea, en el fondo iba disminuyendo. después, el PQ, o sea, el coeficiente de encefalización muestra una tendencia opuesta, o sea, de 0.87 a 1.88, o sea, la encefalización que vemos en este gráfico acá, aumenta, aumenta, va aumentando, desde nuestro ancestro común con los gorilas hasta nuestro ancestro común con el resto de los miembros de género. y eliminando a Homo floricensis de la base de Homo, o sea, moviéndolo en esta hipótesis de acá que lo consideramos como un taxón hermano de Homo erectus asiático, digamos, vemos que el PQ reconstruido es algo mayor, digamos, en el fondo afecta, en ese sentido aumenta un poquito. Y no hay influencia sustancial de PQ si autodidico ese día es el taxón hermano autodidico africano, como en esta hipótesis de aquí. O sea, en realidad, al cambiar ese nodo, digamos, no cambia mucho la encefalización, las tendencias generales que hay. Ahora, cuando vemos el otro intervalo de 3.3 a 0.6 millones de años atrás, o sea, es decir, del ancestro en común del nodo X13 hasta el nodo X24, que está aquí, con el nodo entre Homo sapiens y Nerrentalensi, digamos, lo que vemos es que la masa corporal aumenta de 38 a 65 kg. Entonces, lo interesante es que si uno lo calcula como cambio en tasa, digamos, cambio de kg por millón de años, son 10 kg por millón de años frente a lo que en el periodo anterior era negativo, menos 4.6 kg por millón de años. O sea, aumenta notablemente. Y por otro lado, Homo floricidensi y Nalei muestran, disminuyen la masa corporal del ancestro respectivo. Entonces, lo que vimos es que, en realidad, dependiendo de la hipótesis que uno utilizaba, esta disminución iba a ser diferente. Por ejemplo, en Homo floricidensi si era basal, como aquí, dentro del género Homo, esta posición, veíamos que la disminución era alrededor de 10 kg. En el fondo, desde acá, el ancestro común disminuía a 10 kg. Si era, como en esta hipótesis de aquí, hermano del Homo erectus asiático, la disminución era de 22 kg. O sea, la disminución era mucho mayor en tamaño corporal si en realidad es, digamos, el taxón hermano del Homo erectus asiático. Y con Homo erectus asiático, lo que veíamos era que, desde, si es que también, si es que era, estaba aquí a la base de, cercano a que a Montesesor, digamos, pero, si es que se consideraba hermano del Homo erectus africano, era de 5 kg. O sea, disminuía, disminuía más, si es que, en el fondo, más su tamaño corporal, si es que estaba más cercano a Montesesor. Y respecto al PDQ, lo que vimos, así tendencia general, o sea, hasta entre el nodo 13 y el 24, vemos que el PDQ tende a aumentar de 1.88 a 2.88. Y lo que es interesante, o sea, si comparamos con el periodo anterior que estamos viendo, aquí, prácticamente se duplica. O sea, la encefalización, la tasa de encefalización se duplica para este periodo comparativo al periodo anterior, o sea, pasa de 0.34, o sea, pasa de 0.14, que era el periodo anterior, a 0.37 por millones de años en este periodo. O sea, realmente hay un cambio, un aumento notable. Ahora, también volviendo a Homo floricensi y Homo naledi, también muestran algo distinto a estas tendencias generales. Entonces, Homo naledi, cuando tiene una posición basal aquí dentro de Homo, vemos que en realidad muestra una estasis, perdón, aquí, muestra una estasis de PDQ, o sea, digamos, la encefalización no cambia mucho, disminuye, creo, levemente un poquito, pero no cambia tanto. Ahora, cuando es hermano, aquí, no, perdón, en esta hipótesis de aquí, cuando es hermano del Homo erectus asiático, la disminución es de 0.52, de este coeficiente de encefalización. ahora, si Homo naledi, también, en el caso de Homo naledi, si Homo naledi está la base de Homo antecesor, como lo que vemos acá, podemos ver que el PDQ disminuye alrededor de 0.85 en 1.3 millones de años, lo que da como un cambio negativo, digamos, de 0.65 PDQ por millón de años, o sea, disminuye bastante rápido. Mientras que si es taxón hermano de Homo erectus, también hay una disminución, pero la disminución es menor. Disminuye 0.69 y también, temporalmente, también la tasa sería también menor. Ahora, si comparamos con Homo sapiens, Homo sapiens tiene un aumento extremadamente rápido y PDQ de su ancestro en común con Homo naledi que va de alrededor de 2.88 a 3.22 en 0.55 millones de años, o sea, en 500.000 años, más o menos, y eso da una tasa de 0.62 PDQ por millón de años. O sea, en realidad, es notablemente mayor a la que uno calcula como en general para el periodo y a la que había anteriormente. Y lo interesante si la comparamos con la de Homo naledi, en el caso de Homo naledi tiene una tasa algo parecida pero negativa. O sea, diciendo de otras maneras como lo que nosotros aumentamos nuestro linaje de cerebro, Homo naledi lo perdió. O sea, como es una tasa parecida. Ahora, en términos de incertidumbre de las reconstrucciones de estados ancestrales, básicamente esto que les comentaba de mostrar estos 9.000 árboles para cada una de las hipótesis, lo que viene en los puntos rojos son básicamente los árboles de consenso, las estimaciones para los árboles de consenso de estados ancestrales, digamos, para los distintos nodos. Y básicamente vemos que para tamaño corporal es realmente, o sea, los árboles de consenso representan, o se puede decir, resumen bastante bien la diversidad que había de árboles en los análisis. Por lo tanto, bastante consistente aquí. Y en el caso de PEQ vemos que, claro, aquí se ve que está un poco más como sobre, entre comillas, estimado, pero en realidad hay que tomar en cuenta que PEQ para los árboles, para estos muestreos, lo calculamos para cada árbol individual, por lo que el índice cambió cada vez. Entonces, en realidad, ahí el índice cambia un poquito porque va a depender del largo de rama que se dio para cárbol, entonces, es básicamente por eso este cambio, pero lo importante aquí es que estas tendencias generales se mantienen. Eso es lo que vemos, o sea, si uno sube el otro baje, qué sé yo, y eso es lo que vemos comparado con estos árboles muestrados. Entonces, lo que podemos decir es que estimaciones de tiempo de especiación para las especies recientes son consistentes con lo que, por ejemplo, con otros estudios moleculares que ya se habían hecho, o sea, nos dan parecido, pero lo que obviamente lo que nosotros agregamos y que no existía es básicamente esto para también especies fósiles, que eso no estaba. Así que tampoco estamos en, o sea, no estamos en, llegamos a las mismas conclusiones respecto a los vivientes, pero también tenemos este añadido. Por otro lado, las reconstrucciones de estados ancestrales son consistentes entre sí, o sea, las tendencias generales que vemos en esta distinta hipótesis no cambian mucho entre sí y hay una dinámica en realidad compleja de evolución del tamaño corporal de hominino, o sea, en el fondo vemos esta disminución inicialmente antes del género homo y después vemos este aumento y también podemos decir que bueno, antes de homo la evolución del tamaño del cerebro parece estar desacoplada o en el fondo seguir direcciones opuestas y después de homo vemos lo contrario, o sea, vemos que ambos caracteres van muy juntos, tienen una relación hacia un aumento casi lineal y la tendencia que vemos es una tendencia general de evolución gradual pero acelerada el tamaño del cerebro hominino pero no para todos los taxones como les comentaba Naledi y Floricensi en realidad no muestran algo distinto entonces ¿cómo se ven estas tendencias de encefalización cuando vemos el contexto climático de lo que estaba pasando en África en esa época? entonces lo que nosotros vemos en nuestro resultado es que la encefalización tiende a acelerarse cuando se pasa un clima relativamente estable que es lo que vemos acá para la primera parte del árbol digamos de estos 10.4 a 3.3 relativamente estable a un clima bastante inestable con mucha variación también lo que vemos acá y esto de hecho hay una hipótesis que esta de hecho plantea por POTS que habla de la hipótesis elección de la habilidad que en realidad en el fondo lo que nos lo que llevaría digamos a los mayores cambios humanos y lo que en el fondo potenciaría digamos estos cambios de encefalización sobre todo que vemos en los últimos millones de años de nuestra evolución tendrían que ver con esta inestabilidad climática en que en el fondo cambio en lugar de decir digamos se seleccionó en el fondo la adaptación a un ambiente en realidad aquí lo que lo que se vería sería que lo que se vio favorecido sería una capacidad de flexibilidad ya sea ecológica o conductual en el fondo que habría sido la notable o sea la que habría llevado en el fondo a este aumento digamos y estaría relacionada a ese aumento cerebral digamos entonces y de hecho la evolución del género homo y las adaptaciones que tipifican homo sapiens se asocian con mayores oscilaciones del clima global entonces bueno entonces viendo aquí yendo primero nuevamente con 10.4 3.3 millones de años puedo decir que el periodo así como general fue un periodo mayormente cálido una tendencia global una tendencia global de enfriamiento desde el óptimo climático del minoceno medio recuperación de capas de hielo antártica alrededor de 10 millones de años hubieron ascilaciones de tiempo de temperatura alrededor del límite de mioceno plioceno 5.3 millones de años y también se desarrollan ciclos glaciales que cada 23.000 años digamos y en ese contexto vemos que surge el género homo lo que estábamos viendo con el análisis y este término esta tendencia de tamaño corporal menor y un aumento empieza a aumentar el tamaño corporal y y inicia una aceleración del aumento del pico lo interesante también es que bueno anteriormente así como como contexto el primer homo que se ha encontrado que se ha atribuido a homo es un hallazgo en ley Geraru en etiopía digamos que tenía 2.8 millones de años y nuestro estimado fue 3.3 en el fondo nosotros estimamos respecto a este 500.000 años en el fondo que sería 500.000 años antes en el fondo que este hallazgo y lo interesante también que esta época también está dada calza con las herramientas que se han encontrado anturcana occidental que son las que se llaman del homo también obviamente aquí yo no estoy diciendo que esa herramienta la haya hecho este ancestro común con homo lo que hay es una coincidencia interesante porque también bueno también en cercanos a esos yacimientos se han encontrado cantrupos platiops y astrolipides que también podrían haberla hecho pero es interesante que justo las primeras herramientas que de homininos líticas digamos son de esa justa esa edad y bueno y ahora en el otro periodo de 3.3 a 0.6 vemos que después de 2.58 millones de años el límite del prioceno pleistoceno la tendencia hacia temperaturas más frías y aridez continúa y hay ciclos glaciales dominantes de 41.000 años también se intensifica esta fluctuación climática y a medida que el PGQ continúa aumentando lo que veíamos esta encefalización va aumentando aumenta también comportamientos complejos por ejemplo vemos que a medida si avanzamos del pasado hacia el presente en esta época vemos que hay más innovación en herramientas o sea se empieza en herramientas más sencillas más complejas uso de fuego también cocción y consumo de carne más frecuente y también capacidad de producir arte de hecho acá les muestro un ejemplo en donde vemos acá esto se encontró en Java en la isla de Java que se atribuye a homo erectus que tiene alrededor de 500.000 años de antigüedad y en realidad estas líneas se cree que en realidad era una expresión artística más que cualquier otra cosa y bueno y acá obviamente no voy a ir en detalle en todo esto simplemente para mostrar que en todo esto hito evolutivo humano o sea avances digamos de tecnología cambian el cerebro controlar el fuego esto de aumenta el ¿cómo se llama? la conducta simbólica digamos todo grande de los avances que se asocian con lo que nos hace humanos digamos coincide que se dan en este periodo de inestabilidad climática mayor o sea que apoya un poco esa hipótesis digamos y justamente también son los más recientes porque esta instabilidad climática se da en los últimos millones de años hasta la actualidad digamos entonces ahora hablando particularmente del pleitoceno alrededor ya de 300.000 años hubo múltiples linajes domininos que existían entonces por ejemplo en África teníamos Homo sapiens Homo helibargensis estaba Homo naledi y Ogracia también sabemos que tenía Homo nardentalensis los denisovianos Homo floricensis y también posiblemente pudiera tener algunos Homo erectus Homo caldebergensis y Homo lusonensis que es el último que se encontró que es un resto muy pequeñito en otra isla cercana a Indonesia sueste asiático entonces también sabemos que los dentales fueron finalmente desplazados por Homo sapiens en Europa hace 39.000 años y la masa y bueno también sabemos que en general una masa cerebral relativa más grande en mamíferos se ha visto en estudios que tiene tiene que ver o se asocia a una mayor flexibilidad conductual adaptación y resiliencia en condiciones ambientales variables entonces una potencial explicación de nuestra presencia como en este minuto como solitaria digamos de este como veía este árbol grande teníamos todos estos parientes y ahora estamos solo nosotros es que al tener este pico alto quizás fuimos capaces de desplazar a estos parientes contemporáneos pero la película sabemos que igual es bien compleja en el sentido de que hay evidencia genética que muestra que también hay una dinámica compleja que incluye hirvidación entonces por ejemplo acá tengo un review de este año lo recomiendo bastante interesante resumiendo como todo lo que sabemos de los últimos millones de años en la evolución humana y básicamente sabemos que humanos modernos sobre todo los humanos de Euroasia digamos que dejaron África hubieron eventos por lo menos un evento en cierto momento con digamos de hirvidación con el dentale y por eso los humanos actuales tienen un 2% que en el pasado puede haber sido mayor porque también se sabe que es probable que haya un proceso como purificación de lo que teníamos de ADN y también en el caso de denisovianos también poblaciones actualmente de Asia el sudeste asiático y Australia también tienen un componente hasta un 3% de denisovianos que también habrían entonces hoy en día seres humanos actuales como sapiens digamos tienen ancestros ya sean heredentales o homo denisovianos no todos porque también humanos modernos en África no tienen esta ancestría pero aquellos que tienen por ejemplo una ancestría europea es probable que tengan algo de heredentales en ellos algún antepasado un tatara tatara hasta muy arriba abuelo que era un heredentales entonces quizás también además de este desplazamiento también pueden haber sido absorbidos si es que en la población humana si es que la población humana moderna era más grande o sea simplemente fueron asimilados dentro de lo que éramos nosotros pero bueno pero también para esta otra especie de homofloriciense no hay evidencia de cruza digamos y simplemente se extinguen pero también hay un evento aquí que es bien interesante que también quizás hubo una cruza ahí entre denisovianos y un super arcaico que ahí podemos decir podría haber sido todavía se especula que se comenta que hubo sido quizás homo erectus o quizás algún tipo de como homo anteceso otro hominino antiguo bueno ahora comentando un poco homofloriciense conocido como el hoid de flores bueno sabido que bueno esto fue encontrado en flores en esta isla aquí en Indonesia y lo que se ve es que y lo que nosotros vimos también en todas las hipótesis es que hubo una reducción de tamaño corporal y esta reducción es probable que haya sido como un medio de disminuir el gasto energético lo que uno ve en muchas especies en islas por ejemplo acá está este elefante que también de flores digamos que era un pequeño elefante nativo que también se vio que era muy pequeñito entonces también quizás ese mismo proceso que se vio en el elefante ocurrió en los homininos pero también sabemos que distintas hipótesis filogenéticas como les decía anteriormente dan distintas tendencias evolutivas a homofloriciense entonces sabemos que si es que la evolución del tamaño corporal y encefalización de homofloriciense es mucho más espectacular si el taxón deriva de un homo erectus asiático digamos si en el fondo viene si es un homo erectus asiático que disminuyó su tamaño corporal que llegó como cruzó llegó ahí y por esto disminuó el gasto energético que se dio con el tiempo llegó a a darse que era en el fondo o sea que tenía este tamaño corporal más pequeño y encefalización pequeña sería mucho más espectacular todas estas reducciones si hay en eso pero estudios más recientes favorecen la hipótesis de que homofloriciense en realidad se deriva de una posición más basal de homo lo que favorece este escenario de estácia y de encefalización además por otro lado lo que nosotros también vimos que esta reducción como les comentaba de encefalización de hecho bueno la reducción de tamaño corporal o sea perdón de tamaño cerebral no se explica simplemente por la reducción de tamaño corporal o sea en realidad la encefalización de homofloriciense disminuye notablemente si es que viene homo erecto entonces lo que hay también es un paso más allá incluso de decir que simplemente se achicó entonces pero lo que se dice es que vendría de un linaje homo que salió antes que linaje difícil de saber pero tiene rasgo anato atómico que lo alinean más con por ejemplo homo adil y homo rubolfense y bueno y anticipamos que el antepasado común de homo con un valor de PQ similar a homofloriciense probablemente también puede haber hecho herramienta así que podemos considerar que el este linaje de encefalización se puede traducir a eso respecto a homo naledi tiene valores de PQ o de encefalización similares a australipidecus bafarensi y solamente hace 200 o 300 mil años no estamos hablando de cuando ya había homo sapiens que son homininos con cerebros muy grandes está viviendo viviendo esta especie que es un cerebro muy pequeño y un tamaño corporal muy pequeño entonces se han barajado dos hipótesis para el tamaño cerebro pequeño entonces una es como una retención de un ancestro común del género homo o sea que su ancestro dentro del árbol evolutivo de homo tenía un cerebro chico entonces él simplemente lo mantuvo y la otra hipótesis es que hubo una reducción de una forma posterior una forma más tardía de homo que en el fondo redujo su tamaño cerebral a los niveles que tiene homo naledi lo que vimos en nuestro estudio es que básicamente apoya más esta segunda hipótesis o sea la segunda hipótesis se apoya más en todo pero obviamente que es mucho más espectacular o sea disminuyó mucho más si es que está asociado a la primera hipótesis cercano a un antecesor más o menos en posición relativa en el árbol y como posible explicación lo que podría hacer es que podría haber sido una posible especialización en un nicho en ese momento en Sudáfrica digamos que claro bueno no lo mencioné pero este fue encontrado en una caverna aquí en Sudáfrica entonces quizá en ese momento está especializado en recursos alimenticios escasos o de baja energía entonces ahí hay una serie de hipótesis que existen como la hipótesis del tejido caro o tejido costoso o de compensación energética que básicamente lo que hablan es que uno para poder aumentar el tamaño cerebral muchas veces tiene que sacrificar como un como se puede decir un trade off digamos un compromiso entre aumentar el tamaño cerebral y y tener otros por ejemplo otros tejidos por ejemplo como el tamaño de los intestinos o lo que uno gasta digamos energéticamente en reproducción entonces entonces quizás una posibilidad es que dado la dieta que tenía que era una dieta bastante o sea potencialmente si fuera una dieta escasa quizá este cerebro muy grande era muy costoso y en el fondo no le convenía tener este cerebro tan grande y en el tiempo eso fue disminuyendo su encefalización como que sería como una especialización y bueno esto tiene algo de apoyo digamos porque todavía todavía está muy discutido digamos pero en las características dentales únicas de domona ledi porque tiene unos molares que no son parecidos a nada anterior ni a nada posterior digamos o sea no se parecen a otros miembros más tardíos de homo pero tampoco se parecen a los otro britecino lo que sí se parecen es que son dientes sumamente tienen un esmalte muy grueso tienen unas coronas muy desarrolladas pero son relativamente pequeños si uno los compara con por ejemplo para antropos que se sabe que comían una dieta bastante dura y de semillas y cosas que en realidad le hacían tener mucha tensión en los dientes entonces tiene una combinación muy rara son dientes relativamente pequeños pero a la vez tienen un esmalte grueso y una corona muy alta entonces algo estaba haciendo probablemente estaba ocupando algún nicho ahí mientras había ya existía homo sapiens en otros lados pero es realmente una pregunta muy interesante de qué estaba haciendo y cómo llegó a tener un cerebro tan pequeño y bueno resumiendo qué podemos decir con este estudio así respecto al ancestro común de nuestro género que vivió hace 3.3 millones de años que su tamaño corporal era de 38 kilos alrededor de ese valor que es más o menos cercano a lo que uno ve en australopithecus afarensis y su encefialización fue 1.2 88 que para un valor es similar algo mayor en realidad a homofloriciensis y probablemente era capaz de fabricar herramientas líticas y como conclusión podemos decir que la evolución bueno la conclusión que acabamos de comentar y también que la evolución de la masa corporal de los homininos siguió una tendencia general decreciente antes de la aparición de homo y siguió una tendencia general creciente después que los homininos mostraron también una tendencia general de encefalización gradual pero acelerada en el tiempo que homo sapien es la especie hominino más encefalizada y que posee una mayor tasa de encefalización positiva o sea un linaje que realmente aumentó rápidamente su tamaño cerebral y homofloriciensis inalei no siguen estas tendencias generales muestran muestran otras tendencias de encefalización y masa corporal y por último para saber más bueno ahí les dejo un link de las publicaciones de libre acceso o sea la pueden leer libremente y también ahí otro link que es como de la historia detrás del paper ahí contándole un poco cómo surgió y cómo se fue gestando todo este trabajo así que eso sería y muchas gracias 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 a ti Hans sumamente interesante tenemos una pregunta del profesor Francisco Chávez bueno disculpa porque estoy con el celular así que no los veo no veo mucho bien si me están viendo o no digamos me escuchan bien ¿cierto? sí ya hola Hans mira a ver Hans yo quería hablar de tres grandes artículos que a mi juicio son tú hablaste en algún momento y creo que una sola vez digamos de ecología ¿ya? y entonces quiero llevarte a mi pregunta yo soy microbiólogo así que todo el mundo sabe que yo soy como los fenicios siempre pregunto de lo mismo así que te voy a preguntar sobre dieta te voy a preguntar sobre agricultura pero primero te voy a dar un contexto de tres grandes artículos para mi juicio que para mí son esenciales digamos en todo esto del desarrollo del cerebro ¿cierto? uno es un artículo del padre de la microbiota que es precisamente Jeffrey Gordon que hizo un análisis de todos los mamíferos de la microbiota y llegó a resultados de que precisamente hemos codiorificado ¿cierto? con los microorganismos según la dieta que tengamos si somos ornívoros si somos ¿cierto? herbívoros si somos carnívoros y no solo eso sino que recientemente Alex de Casien ¿cierto? de la universidad de Nueva York recopilando un poco lo que hiciste tú ¿cierto? datos del tamaño del cerebro y el cuerpo de los primates también clasificó en cuatro categorías dietéticas ¿cierto? en ornívoros en los comedores entonces y la conclusión a la que llega a ver es que precisamente el tamaño del cerebro se debe precisamente a la calidad de la fruta que se comía digamos y que no correlaciona para nada con la social con todo este aspecto ¿cierto? de las adaptaciones sociales cognitivas y no sé pues de otros aspectos más de las redes digamos que podían estar driven ¿cierto? llevando cierto desarrollo cierto del cerebro digamos y lo otro que tenemos actual es lo que sabemos hoy día si uno analiza los caprolitos de hace dos mil años y los de ahora en tema de microbiota hemos visto una expansión total de microorganismos de la diversidad por producto de la industrialización de la comida y eso está teniendo un impacto yo no sé en el cerebro digamos y eso quería preguntarte de paso pero sí claramente la masa corporal digamos si somos mucho más obesos que antes y eso es debido completamente digamos a los cambios también en la dieta en la microbiota entonces mi pregunta es a eso digamos cómo de alguna forma en todo esto análisis yo creo que ¿por qué no poner a los microorganismos también? ¿por qué no poner a la agricultura como algo que pudo también o el comer grano todos esos aspectos ciertos ecológicos que tú decías y hablar entonces de este genoma total que hablaba Maturana digamos que no solamente evoluciona el homo con sus genes sino que millones de microorganismos con él que algo tienen que decir en ese eje cerebro intestino digamos claro pero tu pregunta es como después del origen de la agricultura cuando hay ese cambio de dieta o en general en general en el desarrollo de los mamíferos en el desarrollo de los primates en el desarrollo de homo de los homínidos dentro de todo poner en la ecuación la dieta que comían y como eso puede tener un impacto en el tamaño también claro o sea en general lo que siempre se ha comentado o sea acá no toqué mucho ese tema me enfoqué en otros puntos en realidad en evolución humana uno puede estar hablando por días porque hay la literatura inmensa hay trabajos de todo pero lo que siempre se habla que el cambio bueno si lo mencioné un poco que fue lo que es la cocción de alimentos y también el aumento de la carne en la dieta que siempre se ha comentado que ese fue también un gran cambio porque permitió si tú cocinas los alimentos estos liberan más nutrientes entonces uno uno tiene acceso a nutrientes que antes no se tenían o sea te abre un abanico de tener más calorías que potencialmente por ejemplo puede gastar en un cerebro más grande porque es un cerebro grande energético por otro lado también bueno consumo de carne otro nutriente que se comenta que claro de nuestros ancestros probablemente eran quizá un poquito más carroñeros que se yo no tan cazadores activos que también ahí habría un cambio y yo creo que probablemente la microbiota puede haber tenido un rol exactamente cuál así como que llevar a algo en el tamaño del cerebro no lo sé no he leído como al respecto pero si los cambios como de dieta hacia nivel general de todas maneras es algo de hecho es lo que un poco comentaba con el caso de Homo Naledi que es bien particular que muestra la tendencia opuesta o sea todos todos están más o menos aumentando encefalización o gran parte están haciéndose el cerebro teniendo el cerebro más grande y él la disminuye y precisamente ahí yo creo que el tema fundamental y que lo mencioné un poco es el tema de la dieta que claramente los dientes están mostrando que él está comiendo otra cosa que no están comiendo los otros homos y es probable que eso no fuera tan como nutritivo energéticamente y quizá eso llevó eventualmente a esa disminución ahora respecto al otro que mencionaste como de después como de la agricultura qué efecto en realidad al menos bueno en este trabajo nos enfocamos antes de eso o sea nada de lo que dije toqué ese punto pero al menos de lo que se ha visto no ha tenido gran efecto o sea de hecho si uno en aspectos solo estoy hablando de aspectos tamaño cerebral relativo digamos si uno ve si uno compara los como los miembros digamos de homo sapiens cazador-recolector con los actuales de hecho lo que uno ve si uno toma el tamaño cerebro así como general respecto a a esta época post-industrial ha disminuido actualmente o sea ha disminuido en realidad en vez de aumentar ha disminuido pero claro obviamente eso es indicativo puede tener muchas cosas pero en realidad una disminución muy leve y también nuestro tamaño corporal ha disminuido porque también son otras digamos otras presiones otras cosas que están ocurriendo hoy en día otros procesos pero claro eso no lo vimos nuestro enfoque fue como más atrás de eso y todos los valores fueron calculados claro a los miembros más tempranos de nuestro linaje no sé si respondo bien la pregunta igual te voy a compartir el paper de la secación porque el título es muy sugerente está publicado en Nature Ecology y dice el tamaño del cerebro de los primates se predice por la dieta y no por la socialidad ah claro ya sí se volvió tocar ese punto es clave digamos claro por ejemplo que no es lo mismo vivir en América que en Europa digamos que en África no es lo mismo claro no sí ese punto se volvió tocar lo que se ha visto también es que en el fondo el tema claro el tema como de de la se me fue el punto que iba a comentar pero ah que iba a decir se me se me escapó claro claro bueno sí ya se me fue el punto pero en realidad en realidad un poco eso del tema de claro que teniendo mi punto es de que de alguna forma incluir a los microorganismos en las ecuaciones digamos de estos análisis evolutivos digamos porque para mí son esenciales bueno soy microbiólogo y creo que es esencial en todo digamos pero claramente tienen que ver digamos en la dieta en la dieta tiene que ver en los microorganismos que desarrollamos y eso claramente tiene un impacto digamos entonces claro por ejemplo desde el punto de vista de ustedes la dentición por ejemplo para mí algo es clave es el tema de la dentición digamos sin comparar precisamente juntar esos parámetros juntar lo que se sepa digamos de los aspectos más ecológicos digamos de qué tipo de dieta tenía si comían frutas o comían solamente solamente hojas que se yo digamos tratar de de alguna forma incluir esos parámetros porque yo creo que algo tienen que que decir al respecto digamos no estoy diciendo que sea lo fundamental sino que que no se que no se que se incluye en la ecuación yo también estoy de acuerdo o sea yo creo que si se puede estudiar eso más como decías un coprolito y cosas por el estilo debería ser bien interesante porque igual acá no lo mencioné tanto pero igual ha habido como un cambio de foco en la en la paloantropología de que normalmente se da se ponía el foco en el tema como las causas como intrínsecas de como de repente se abrió la sabana que se yo y ahí empezó todo este desarrollo y fueron como unos loops digamos de de que se abre la sabana empieza la socialización empieza que se yo empieza a aumentar que se yo tipos de conducta que se yo se empieza a cazar más empieza a desarrollar el lenguaje y todo así pero también hay otras cosas y por eso también mencionaba que claro también existe este cambio y esta gran oscilación climática que justo coincide con lo que vemos entonces quizás también nuestro nuestro linaje más allá de de simplemente eso sí o aumentó el cerebro se abrió la sabana en realidad es en realidad tenía esta flexibilidad y que probablemente la flexibilidad no solo en conducta sí en conducta y que incluye lo que comemos también o sea en dieta eso te da te da un cambio notable en 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 lo que la en los recursos que tienes disponibles en si va a sobrevivir o no ahí sí coincido 100% contigo el tema climático tiene que ver precisamente con la disponibilidad de comida de dieta exacto exacto entonces nuestros ancestros habrían básicamente habrían sobre todo los de los últimos millones de años habrían estado como sufriendo por ejemplo estaba todo este grupo que lo mencioné muy brevemente pero para antropos que eran especialistas en dieta dura o sea comían ellos no cocinaban qué sé yo tenían un nicho mucho más pequeñito pero eran muy especializados y en cierto punto desaparecen del registro fósil se extinguen y es probable que por todos estos cambios climáticos no pudieron como adaptarse no fueron lo suficientemente flexibles porque acá ya no es una adaptación en el término de como adaptación darwiniana clásica como de seleccionar una especialidad a un lugar en particular o a este clima sino que es una adaptación a la flexibilidad ser capaz de tener un ambiente que está cambiando constantemente y tú ser capaz de llegar a ideas que te permiten sobrevivir y seguir teniendo hijos y conquistar también que tampoco lo mencioné mucho pero la expansión salir de la cuna africana y recorrer otro ambiente modificar en el fondo tú hablas también del nicho como ser un constructor de nicho que también es una cosa que a nosotros nos caracteriza hay otros animales también que construyen nicho pero los seres humanos son un constructor de nicho o sea cambiamos el ambiente para nuestro beneficio digamos entonces podemos prácticamente vivir en la Antártica que son condiciones que no son realmente para nosotros pero adaptamos todo y generamos unas condiciones con temperatura adecuada como para este primate digamos que en realidad de esta zona que se yo de África inicialmente que en realidad se logró hacer todas estas adaptaciones conductuales llamémosle muchas gracias Hans ya de nada Felipe González tiene preguntas hola no sé si se escucha bien si escucho bien ya hola Hans muy buena la presentación muy clarita especialmente en este tema la evolución en particular la evolución debe ser una de las preguntas más interesantes de como llegamos a lo que somos hoy en día mi duda era que con respecto a los registros fósiles cada vez ha ido apareciendo más evidencia y lo que en un momento parecía como más discontinuo o costaba un poco entender hitos claves cada vez ha ido apareciendo nuevos registros fósiles y como que empieza a aparecer como un poco más clara la transición como se ha ido desarrollando este proceso de encefalización no sé si puedes comentar un poquito más sobre eso si bueno yo imagino que se espera que sigan apareciendo registros fósiles y que la imagen empiece a aparecer más completa pero si siguen quedando lagunas entre medio en este proceso en donde se puede explicar cómo esta transición desde etapas más ancestrales al desarrollo del humano actual claro muy buena pregunta si mira en realidad en el registro fósil siempre van a haber algunas lagunas digamos imposible tener así como una cosa así como unas líneas continuas sería así lo ideal pero difícil pero si es cierto que es interesante pero lo último no sé yo diría 20 años yo diría que han habido dos dos grandes hitos o cosas que han ido apareciendo o sea por un lado porque de antes de eso igual ya se tenía más o menos por así decirlo la película más o menos clara como general o sea está homininos que se iba aumento también cerebral todo pero yo mencionaría que claro se han refinado mucho los rangos temporales que eso ha sido un tema también se han encontrado nuevas especies de homininos como por ejemplo creo que el año pasado fue o el antepasado y no estoy seguro cuánto está de la pandemia pero homo lubecensi digamos ese es como el más nuevo que es más o menos parecido a lo que es homo floricensis o sea que un hominino que vivía en un ambiente insular también homo floricensis también homo nalei que lo interesante con ello es que te cambian un poco el esquema y te muestra que en realidad al final un poquito como ese esquema que mostré al inicio de Darwin no es que uno tenga y yo intencionalmente porque yo creo que en gran parte si ustedes han visto charlas de evolución humana clásica ven esa escala o esa línea del humano más agachadito o sea como casi un no sé como un estropitecino o no sé qué en realidad medio agachado después otro un poquito más más derecho otro más así y el otro erecto yo lo hice porque eso va a una imagen de hecho Stephen Yegud lo decía de esa evolución que lineal como que uno va detrás del otro y en realidad la evolución no es así o sea uno tiene un árbol de múltiples ramas en el tiempo entonces es muy difícil rastrear exacto este el ancestro uno intenta de la mejor manera que puede pero siempre van a ir ramas que no van a estar pero bueno pero lo que te decía ya bueno la primera parte diría que se han encontrado hartos nuevos fósiles que han hecho esta historia mucho más interesante en mi parecer y en segundo lugar los avances en la en todo lo que es la extracción de ADN antiguo ha sido pero gigantesco y eso también nos permite reconstruir hacia atrás eventos que no tenemos ningún registro entonces sumados a toda evidencia ha sido notable hoy en día yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio se decía que claro un monerrentalense estuvo ahí pero eran ellos y nosotros y nunca no había evidencia de irrigación eso es lo que me acuerdo y hoy en día se sabe que genéticamente si si alguno de nosotros tiene ancestría europea entonces tenemos un neerrental o sea algún ancestro directo de nosotros era un neerrental lo que yo lo encuentro notable y sabemos ahora otra especie de denisovianos que eran muy pequeñitos o sea se encontró me refiero se encontraron una falange un par de molares no se sabe como eran pero sabemos que era otro menino viviendo y también se tenía entonces es toda una película que en los últimos años ha ido como complejizándose pero a la vez enriqueciéndose yo diría y es muy interesante no sé si ahí respondo o tu pregunta pero eso diría muchas gracias de nada Don Víctor Castro profesor adelante Hola Hans oye es interesante tu charla me gustó me encantó en serio tenía dos preguntas una más técnica primero relacionada con estos análisis bayesianos para estimar los tiempos de divergencia y claro y cómo evoluciona cierto rasgo primero tú decías que tenías cuatro hipótesis cuatro hipótesis que ya estaban dichas desde antes cierto o establecidas previamente mi pregunta es técnicamente eso tú lo analizaste restringiste esas topologías o tomaste de la población de árboles cuáles eran consistentes con esa con esas hipótesis ok claro buena pregunta mira lo que lo que hicimos fue básicamente nosotros no calculamos un árbol nuevo digamos porque en realidad este estudio y eso igual se puede decir lo bonito lo interesante en realidad este estudio es una idea buena porque en realidad los datos estaban allá afuera nosotros simplemente los tomamos e hicimos algo nuevo con eso entonces en realidad como la matriz ya estaba hecha y ya había dado una hipótesis digamos de topología no vimos como la necesidad de dejarla libre y tratar de estimarlo porque además hay mucha incertidumbre y normalmente estos análisis dan muchas politomías entonces y en realidad no estábamos incorporando información nueva respecto a la morfología pero para las las puntas que si tenían ADN las que si le incorporamos las dejamos libres eso no lo restringimos eso quedó quedó libre digamos entonces ahí digamos esas puntas del árbol digamos podían moverse donde quisieran y llegaron a esas posiciones que igual coincidían con lo que se había visto un poco anteriormente lo que es bueno igual pero eso claro y los árboles en realidad claro en realidad un árbol de esos cuatro era como un árbol que ya o sea la base sobre todo la base digamos de morfológico existía y los otros tres en realidad yo diría que no los vas a encontrar como árboles como en literatura porque en realidad lo que hicimos fue cambiar un paso de este árbol inicial un paso en un grupo entonces era un cambio o sea un nodo cambiado o sea movíamos de lugar de lugar a este lugar alternativo que se había propuesto en otros estudios porque porque es verdad que estos análisis pueden verse afectados si tu topología si las relaciones son distintas si uno uno digamos está más emparentado a otro u otro sobre todo las reconstrucciones ancestrales que hicimos después entonces esa fue la manera de incorporar lo que esa incertidumbre en el fondo lo que no estamos seguros ahí me queda más claro porque me llamaba la atención que no en tu árbol en inicio no mostraba a usted entonces me respondiste esa pregunta también de que claro ustedes no estimaron el árbol entonces ya partían con la topología de la hipótesis a priori entonces claro ya bueno si ahí me respondiste mis dudas técnicas del inicio de tu investigación que me quedaban y la otra es más general que así como el profesor Chávez te dice que los microorganismos son todos lo importante para mí lo importante son las enzimas y soy bioquímico y el metabolismo es fundamental claro entonces ahí en ese sentido hay estudios de hecho que muestran yo recuerdo uno que fue famoso en mi área que es respecto a cómo los homínidos cambiaron en el metabolismo por ejemplo en el ácido úrico en el cuanto a que por ejemplo por qué hoy día los humanos tenemos el problema de el exceso de ácido úrico en la sangre y la hiperuricemia y todos esos problemas patológicos y que se habrían dado por justamente un cambio de clima en el pasado porque los homínidos o los ancestros sí tenían una uricasa bastante eficiente para degradar y procesar el ácido úrico en cambio en cierto periodo de tiempo la uricasa perdió actividad enzimática porque eso favorecía la acumulación de grasa y se cree que se relaciona con respecto a la cantidad de frutas disponibles desde cierto tiempo ya no había tantas frutas disponibles entonces los homínidos necesitaban tener mayor reserva y eso y eso provocó o hubo una selección hacia ese metabolismo a ese cambio de metabolismo entonces mi pregunta es si tú conoces cuáles serían otros metabolismo que podrían haberse afectado o tienes una idea de qué metabolismo podrían cambiar asociado a la dieta recordando la pregunta del profesor Chávez hacia a lo que estamos hoy en día claro yo diría que es probable que desde los australopitesinos si bien ellos eran más generalistas es probable que tenían una dieta un poco más como vegetariana digamos que nosotros o una dieta más dependiente de recursos vegetales entonces quizás igual su intestino era más grande quizás obviamente no podemos hacerlo porque no tenemos el tejido blando de ellos para nada pero lo que sí se puede ver por ejemplo en este otro grupo de Paranthropus que ellos se especializan en eso es probable que ellos en vez de invertir en por así decirlo en aumentar su capacidad craneana ellos invirtieron más en ser capaces de digerir lo que comían digamos entonces en términos como de energía siempre están estos como compromisos en donde es complicado sobre todo las especies que uno ve que hay estos aumentos como de tamaño cerebral normalmente se tienen que o bien aumentar de alguna manera los recursos que tienes o sea comer más o reducir por otro lado digamos siempre está como un caso clásico que se dice en mamíferos no se ha escuchado por ejemplo el koala que se dice que claro a través de millones de años fue reduciendo su tamaño cerebral y por qué porque se hizo cada vez más especialista en comer hojas de eucalipto se fue seleccionando para eso y en realidad él es especialista en eso o sea se dice que si tú por ejemplo le sacas una hoja de eucalipto y la dejas en un plato y se la ofrece al koala él no va a comerla porque no solo la reconoce cuando está colgada de la rama o sea no es capaz de hacer ese proceso de que alguien la sacó y la puso entonces entonces pero claro uno va a decir ese primitivo no en realidad él está adaptado a eso eso es lo que él sabe hacer digamos y en nosotros los humanos por lo que por lo que bueno lo que se habla esta hipótesis y lo que se ve en realidad es probable que como tú bien decía o sea todos estos cambios ambientales es probable que el que se veía afobrecido era el que era flexible el que era capaz de sacar ideas o resolver estos problemas digamos por ese decirlo más que simplemente alguien que dijera oh estoy adaptado a este ambiente y lo hago así de la mejor manera en realidad era más bien ser capaz de aprovechar digamos o claro los recursos que estaban disponibles en ese momento eso sería yo diría el tema pero es súper interesante no conocía ese ejemplo en cuanto es súper interesante que se haya perdido esa función quizá hay bueno en la uricasa hay reconstrucciones ancestrales de las enzimas y han mostrado como las mutaciones han ido perdiendo actividad enzimática y eso nos lleva hoy en día a tener el problema de la gota claro en ese caso es probable que fueran fueran cambios yo creo neutrales quizás como dices tú la dieta probablemente se amplió en ese minuto y en realidad ya no era como una cosa que tuviera por así decirlo una presión selectiva tan grande como de mantenerlo simplemente se perdió por un cambio neutral digamos y después los otros ya no la tenían aunque ahora nos genera problemas digamos pero se plantea que una selección porque los bosques más tropicales donde había más acceso a fruta te permitían tener energía fácil de fácil acceso en cambio hubo un cambio de clima que llevaba a bosques más templados donde no había acceso a fruta y eso llevó a que los dominios necesitaran almacenar más grasa y almacenar más grasa el ácido úrico cumple un rol en el metabolismo que te permite almacenar más grasa entonces los dominios nos llevó a nosotros a seleccionar que seamos más gorditos hoy en día porque tengamos capacidad de almacenar esta molécula porque si tú reconstruyes las proteínas ancestrales de la uricasa tiene mucha actividad auricasa los ancestros pero cuando llega al linaje homínido se pierde esa actividad y la actividad baja mucho porque se cree que se almacena entonces mi pregunta clave era si había otro metabolismo quizás donde que tuviesen un ejemplo similar o de acuerdo a la dieta porque eso es un ejemplo claro bueno gracias de nada espero haber resolvido alguna pregunta que no es mi especialidad el metabolismo pero vamos a cerrar con preguntas de Jorge Podosis comentario gracias yo estaba oyendo atentamente muy bonita la la presentación muy delicado con una metodológicamente muy refinada pero estaba oyendo esta discusión que teníamos acá y claro al profesor Chávez le gustan las bacterias al profesor Castro le gustan las enzimas al profesor Pucher le gusta el clima y los cambios climáticos es curioso porque ¿qué estamos buscando? ¿qué es lo que se busca? se busca una fuerza una causa que obligue al bicho a cambiar en una dirección eso es ¿no? y pero ¿y el koala? ¿qué obliga al koala a hacer lo que hace? ¿qué obliga a los humanos a hacer lo que hace? al koala nada lo obliga parece a no ser que uno quisiera construir un cuento muy alambicado digamos muy barroco lo que el koala hace es hacer lo que hace el koala y se vuelve especialista en ser koala ¿sí? ¿los humanos en qué se especializaron? ¿cuál es el nicho ecológico de un humano? porque no podemos mirar la cuestión de modo tal de que lo que el bicho hace tenga consecuencias sobre su devenir como le pasa al koala claro igual yo lo que planteaba un poquito comentando esta hipótesis de la realidad climática en parte es precisamente eso no se trata de especializarse a un ambiente yo me adapto sino que es ese hecho de poder ser abierto mantener esa flexibilidad esa plasticidad de poder hacer distintas cosas te escuché eso pero piensa tú que todos los bichos pasaron por eso y no todos se encefalizaron entonces el nicho ecológico ¿cuál es el nicho? si tú quieres ponerlo en esos términos de los humanos ¿qué pasa si uno dice mira el nicho de los humanos así como el nicho del koala es el árbol de eucalipto el nicho del humano es la cultura y la cultura va con los humanos y cambia cuando los humanos cambian en relación a su existencia en la cultura ¿podría uno decir eso o está prohibido? ¿tú qué dirías? en la cultura sí yo creo yo creo que la cultura también evoluciona va cambiando en el tiempo claro pero tú podrías podrías tú pensar en estos términos es la conservación de la cultura del vivir en la cultura como un nicho de la misma manera que el árbol es el nicho del cual la cultura humana que puede desarrollarse en cualquier ambiente en cualquier lugar es el nicho de la existencia humana y por tanto los cambios no es el ambiente es el quehacer humano en la cultura lo que humaniza ¿podría pensarse así o no podría? no te estoy te digo te estoy poniendo la pregunta nomás para que no, sí yo 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 creo que creo que sí se podría pensar o sea creo que el caso humano es bien o sea dentro de la especie igual es bien interesante porque también uno como humano modifica constantemente el ambiente y muchas veces esas modificaciones tienen efecto en nosotros mismos entonces hay una retroalimentación que es sumamente interesante así que estoy de acuerdo o sea yo creo que hay a su vez causas intrínsecas pero también hay causas extrínsecas o sea no somos elementos aislados en el ambiente hay cosas hay como digamos motores internos pero también existen también motores externos o sea también estamos dentro de un planeta tierra por así decirlo con ciertos recursos limitados que se yo los que tenemos que movernos no sé si ahí respondo algo pero si afortunadamente los recursos limitados le parecen a uno que está mirando de lejos y no a los bichos que están ahí haciendo lo que hacen porque claro te fijas es un comentario que uno hace sobre la situación en la que encuentra a los bichos porque el bicho ahí solo vive nunca se han muerto hasta ahora en toda esa filogenia magnífica que tú mostraste con tantas ramas ahí están los bichos a veces se extinguen claro pero mientras no se extinguen existen y sería difícil concebir que están pensando mira en realidad si comiera lo de allá voy a hacerme crecer el cerebro voy a tener alcance a comerme esa otra cosa es un poquito es la historia que uno cuenta uno cuenta historias así claro pero en realidad es más bien es una metáfora si uno lo piensa porque en realidad Koala no es que esté diciendo activamente y voy a comer él simplemente come come lo que está ahí y se conserva haciendo eso los humanos se conservarán haciendo algo de los ancestros ¿cierto? ¿qué será lo que está conservado en los humanos? cada vez que un linaje se separa tal como tú describiste tan bonitamente cada vez que un linaje se separa de otro porque hay algo que no dijiste al principio yo estoy haciendo clases siempre me pasa esto me pongo a hacer clases hay algo que tú no dijiste al principio cuando estabas hablando de cómo se reconstruye la ancestría y cómo se reconstruye el linaje ¿no es cierto? y tú usaste esa aproximación cladista al problema entonces cuando un linaje se separa de otro primero tú reconoces un linaje por lo que se conserva y cuando se separa es que algunos rasgos de lo conservado cambian y se empieza a conservar una cosa distinta entonces en el nuevo linaje tú tienes cuestiones conservadas y cuestiones nuevas que aparecieron en ese linaje respecto del ancestral y así es como comparando los presentes hacen la reconstrucción del ancestro o sea ¿qué están conservados los homínidos de los ancestros? todos estos bichos son sociales la socialidad está en todos en todos ellos antes y en los antiguos yo diría que en la socialidad lo conservado en el cual está conservado un montón de cosas están conservadas y hay un cambio en la dieta pero sigue siendo un marsupial de todas las otras dimensiones claro entonces en los humanos hay algo conservado y algo nuevo que aparece en los homínidos homínidos como se llaman homínidos claro está esa distinción pero homínidos sería como incluyendo incluida los chimpancés y todo y nuestro linaje porque al final dentro del árbol de los primates nuestro pariente más cercano hermano son los chimpancés con los bonobos entonces en este grupo homo hay algo común con los ancestros y algo distinto yo así como al profesor Castro le gustan las enzimas y al profesor Chávez le gustan las bacterias y a los antropólogos digamos a los antropólogos físicos le gusta el clima a mí me gusta la cultura claro yo lo entiendo yo creo que para mí como que no son procesos como excluyentes o sea no creo o sea digamos en términos por ejemplo procesos selectivos en el término clásico de lo que es selección natural yo creo que ocurren pero no es todo eso 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 es el el tema principal y también hay muchos procesos que son neutrales que en realidad simplemente ocurren y y que los animales tienen y que y que y que continúan a tener pero cuando hay procesos que significan la vida o muerte de un animal esos procesos pueden ser seleccionados digamos porque va a significar que vivo muere y si muere no tiene hijos y si vive si los tiene pero hay otras cosas que en realidad no significan eso y que igualmente cambian y que son que yo le llamaría neutrales digamos que no mucha gente claro que nos conoce como neutrales que en realidad no 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 generan o sea no no van a generar un gran cambio en el animal en el aspecto de si vivo o muere y pueden ser cosas muy interesantes de todas maneras por ejemplo no devienen devienen humanos no nacen humanos devienen humanos en la cultura exactamente si la la cultura es un es algo muy muy interesante y yo creo que el hecho que nos hace humanos porque uno uno puede ver ativos culturales en chimpancés ahí se transmite se transmite conocimiento en generaciones pero no llega al nivel de lo que tenemos nosotros no porque los humanos se especializaron en esto exactamente así como así como los palas se especializaron en la en el eucalipto bueno ya muy entretenida la conversación ya no quiero decir nada más ya muchas gracias gracias Jorge muchas gracias por ese aporte también bueno lo tenemos que dejar aquí pero Hans hay unas preguntas en el chat de YouTube que las puedes contestar por el chat de YouTube son bien unas bien técnicas de nuestro colega Darko Cotoras lamentablemente ya se nos ya se nos acabó el tiempo pero te pido por favor que le contestes porque le puede servir a Darko tu tu respuesta ok bueno si no también me puede escribir le puedo dar mi correo también es alumno tuyo amigo fue alumno de la facultad sí 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 estuvo en Berkeley bueno los dejo entonces muchas gracias Hans yo tenía algunas preguntas también no sé si algún día vamos a poder sacar genomas de fluorescencia porque no es tan viejo no no está preservado por el ambiente como tropical no no se hasta ahora no se ha encontrado no se preserva una pena porque sería interesante comparar ahí con la gente del sudeste asiático a ver si queda algo o no claro una hibridización bueno no ha habido tan pero la idea que yo tenía siempre tú me dices que ahora está más de boga esta posibilidad de que sea más basal que no sea un erectus porque sí esa es la impresión que me quedó de ciertos estudios que decían que el tobillo o la muñeca eran en realidad bastante plesimórficos no sé en qué ah de sí de fluorescencia claro lo que se planteó el paper original era que claro venía de en el fondo fue como esa reducción digamos insular de un homo erectus pero en realidad y lo que encontré interesante es que la mayoría de la gente si uno busca impósitos se quedaron con esa idea pero han habido ya una serie de estudios como tres estudios que han reanalizado los datos han hecho filogéneas agregando más datos considerando nuevas evidencias y no solamente decir la historia bonita que se achicó homo erectus sino que realmente poniendo la prueba y no les da que viene de homo erectus no tiene una serie de características plesimórficas como dices tú entonces en realidad aparentemente es otro linaje homo que es salió y un homo basal que salió de África y que probablemente era chiquitito porque los los primeros homos eran chiquititos y por eso chiquitito no se achicó en ese escenario en ese escenario se achicó muy poquito se achicó un poquito pero muy poquito pero de cerebro no cambió prácticamente o sea en realidad no es que sí es como que fue claro es interesante es como que fue llegó una isla se instaló digamos eso fue todo pero esa historia que venden de que y el orangito que lo había hecho antes había escapado hasta Asia muy lejos de una rama aún más antigua así que nada de que sorprenderse demasiado me gusta la historia encantadora la historia de estos gallos salieron chicos de África yo nunca me compré esa cuestión del homo erecto entonces yo me siento tan vindicto es que vende vende paper vende como la historia pues una historia porque uno ve que en ambientes isleños pasan cosas interesantes es verdad que por ejemplo había un elefantito chiquitito y sus parientes eran más grandes en la continente entonces se achicaron entonces por qué no claro se achicó homo erectus pero la evidencia no dice eso entonces pero la gente sigue igual diciendo lo mismo entonces pero yo creo que quizás va a cambiar con el tiempo o sea en la medida que se vuelva a analizar se vaya viendo yo no pero igual lo agregué en el paper porque se sigue diciendo lo mismo entonces lo consideré igual claro está bien para todos los gustos claro exacto yo creo que son esta gente eran los que cuidan el huevo de modra eran las hadas pequeñitas pero la dimensión de tamaño yo patudamente metí preguntas igual pero mi señora hace rato que me está esperando para almorzar y mirándome muy feo y eso a mí me aterroriza un poco así que vamos 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 cerrando muchas gracias a todos nos vemos de nada gracias a todo el mundo chao 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 también bien